Es importante recordar que continúa el proceso de vacunación contra el COVID-19, actualmente con la vacuna vivalente, la que es la última de este esquema de inmunización que se ha dado a conocer por medio del Ministerio de Salud. En esta oportunidad conversamos con la Seremia de Salud de la región de Valparaíso, Lorena Cofré, que nos entregó más detalles de cómo va este proceso de vacunación en nuestra región de Valparaíso. Revisemos en detalle lo que nos comentó la autoridad. El proceso de vacunación de la vivalente, aún estamos en deuda con el proceso de vacunación de la vivalente, a pesar de que tenemos sobre un 90% de vacunados con la cuarta dosis del primer esquema. Sin embargo, lo que estamos haciendo en esta nueva estrategia de vacunación es poder fortalecer en el territorio, con las comunidades y llegar a todos lados con operativos que hemos instaurado desde nuestro Departamento de Salud Pública, de participación ciudadana y de promoción de la salud pública. Estamos en terreno, en las comunidades, en las poblaciones más vulnerables, en toda la región, conversando, dialogando con las personas y también en coordinación con los municipios para poder, obviamente, robustecer la vacunación vivalente, sobre todo. Hay que destacar que, como estamos en marzo, volvieron los estudiantes a los establecimientos educacionales y es importante que sean ellos, por ejemplo, los grupos que retomen su proceso de vacunación con las dosis anteriores a la vivalente, si es que no han completado su proceso de vacunación. Recordemos que en el periodo de otoño-invierno se viene esta campaña de la vacuna de la influenza. Es importante que, de preferencia, no se junten para que puedan estar anticipados así y aprovechen este mes, por ejemplo, y el mes de abril también, para que comiencen con su proceso o lo retomen si es que usted es rezagado. Por otra parte, la autoridad, la Seremi de Salud, Lorena Cofré, informó que van a continuar con el trabajo por medio de los municipios con operativos en terreno, pero también en las casas de educación superior para continuar con este proceso de vacunación. Revisemos con detalle lo que nos comentó a la autoridad también con respecto a cómo se van a estar preparando en estos operativos por medio de los municipios. Los colegios todavía no, porque la vacunación todavía no está autorizada para los menores de 18 años. Sin embargo, vamos a estar en las comunidades educativas de las universidades, ¿cierto? Vamos a estar también en los territorios, en los municipios, trabajando junto a los SESFAM para poder, sin duda, fortalecer el proceso de vacunación. Además, haciendo una campaña de promoción y prevención en lo que viene ahora, que es la campaña del otoño-invierno, sobre todo. La Seremi también hizo un llamado, hay quienes aún son rezagados por la vacunación anterior. Recordemos que también hay un grupo de rezagados que ni siquiera han iniciado la primera vacunación, la primera dosis, que es un rango bastante pequeño, por lo menos acá en la comuna de San Antonio. En su mayoría están todos vacunados, pero en el visor territorial que tiene ahí el gobierno, que usted puede revisar también en internet, se va a dar cuenta que aún no hemos llegado al 100% de este proceso de vacunación y del mismo modo pasa con la segunda, la dosis de refuerzo también y la respectiva cuarta dosis. Recordemos que ya estamos en la equivalente, lo que para algunos es la número 5 en ese orden cronológico desde que se ha iniciado el proceso de vacunación. Pero revisemos este llamado que hizo la autoridad para retomar este proceso de vacunación. El llamado es a que las personas que no han cumplido con su primer esquema de vacunación lo hagan, sobre todo con la cuarta dosis, porque además considerar que tiene que pasar un tiempo desde la administración de la cuarta dosis para poder administrarse la vacuna vivalente y por lo tanto hacer el llamado a que las personas acudan antes de que se nos venga el invierno, ¿cierto? A ponerse su última rezago, digamos, de vacuna de la cuarta dosis para que posteriormente, sin duda, poder fortalecer el sistema con la vacunación vivalente que es solamente una vez al año. Y queremos llegar a poder vacunar a toda la población una vez al año tal como lo estamos haciendo con la campaña de la influenza. Hay que destacar que estamos en marzo y estamos a día de que se cumpla este primer año de la administración del presidente Gabriel Boric, hoy también con los ministros y los seremis. Es por eso que le consultamos a la seremis Lorena Cofre, la seremis de salud de la región de Valparaíso, cuáles son los desafíos y la evaluación que hace dentro de su primer año de administración también acá como la máxima autoridad de salud en la región de Valparaíso. Y esto fue lo que nos comentó. Para nosotros es un agrado llegar a esta fecha ya con hartos desafíos cumplidos. Uno de esos es el copago cero, por ejemplo, en la que todas las personas que están aseguradas por FONASA tienen copago cero en todas las instituciones públicas a través de la modalidad de atención institucional. Otro también gran desafío es que pudimos disminuir el gasto de bolsillo, disminuyendo el costo de los medicamentos y haciendo convenios tanto con cadenas pequeñas como con cadenas grandes de farmacia. Estamos también en una campaña de atención primaria de salud, fortaleciendo la atención primaria, en este concepto de universalización de la atención primaria de salud y por lo tanto también fortaleciendo también FONASA como seguro público y ya prontamente se viene la reforma a la salud, que también estamos trabajando para poder fortalecer la salud pública y llegar, por supuesto, a todas las personas con una salud pública digna y de calidad. Ahí estaba el detalle de la entrevista que le hicimos a la Ceremi de Salud de la Región de Valparaiso, Lorena Cofre, principalmente con lo que tiene que ver con la vacuna bivalente. La que es importante destacar es que está protegiendo nuevamente lo que es este virus del COVID-19 que aún existe y que está atacando con menor fuerza, podríamos decir, a la comunidad. Y esto se debe también a que las personas nos hemos vacunado, hemos respetado el esquema de vacunación y obviamente estamos más protegidos en caso de habernos contagiado y de ser así, sabemos que los síntomas ahora son mucho más leves en comparación a cómo se estaba presentando este virus cuando no existía este proceso de vacunación contra el COVID-19, por lo que el llamado es a retomar su proceso. Si es que usted no lo está haciendo, continuarlo, finalizarlo, puede ser en algún CEFAN o también en algunos puntos que se han dado a conocer en diversas comunidades para que usted pueda retomar su proceso de vacunación. Para saber más información, puede revisar el visor territorial en el proceso de vacunación para saber en dónde se está vacunando o también seguir las redes sociales de la Serenidad de Salud de la región de Valparaíso, en donde constantemente están anunciando en dónde van a estar con el proceso de vacunación. Acá en nuestra comuna de San Antonio han estado en el Paseo de Llamar, han estado en el frontis del municipio, pero también es importante que la comunidad esté atenta a esta información. Es el reporte que tenemos hasta esta hora. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.